El ingreso de la temporada de otoño aunado con los frentes fríos, aseguran autoridades de salud de Nuevo Aéreo de Tamaulipas que esto podría traer un aumento en las enfermedades como influenza y COVID, y es que señalan que se debe continuar extremando las medidas sanitarias y el autocuidado para prevenir las enfermedades respiratorias. Pero ya empieza una época en la que favorece el clima al virus de la influenza y favorece el virus del COVID también. Entonces, con mayor razón que esto de las medidas de prevención que hemos estado recalcando hasta el cansancio, que sean realmente ya un hábito, desde que sales de tu casa a salir con cubrebocas, con tu gel en la bolsa y tener las medidas de cuidarte. Los ciudadanos tratan de prevenir al máximo las enfermedades respiratorias y del COVID. Trae enfermedades, luego te andas descalzo y te mojas y luego al otro día frío y toda la realidad pues se sube, por eso todos se enferman. Hay que seguir lo que nos marcan nuestras autoridades, por todo para nuestra salud, por el bien de la comunidad. Además, autoridades señalan que es importante la vacunación ante el COVID y de la influenza para reforzar el organismo durante estas temporadas. El gran esfuerzo que estamos haciendo de todo el personal de salud, que estamos involucrados en esto, a través del gobierno estatal y federal, con la cuestión de la vacunación que es gratuita y que no acepten vacunarse por creencias erróneas, pues es muy lamentable el que tengan un deceso de esta forma. Cabe mencionar que durante la temporada de frentes fríos, las enfermedades respiratorias aumentan un 30%. Imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.